Mi amado Dios, en esta humilde oración me acerco a Ti como a un estudiante en busca de sabiduría y conocimiento. Reconozco Tu presencia divina en mi vida y agradezco por el don de aprender y retener. Te pido, Señor, que bendigas mi mente con claridad y comprensión, para que pueda absorber cada lección con facilidad y gracia. Consciente de que mis sentidos son instrumentos maravillosos que has creado, te ruego que los fortalezcas y agudices. Permite que mis ojos vean más allá de las palabras y los números, captando la belleza y la profundidad en cada materia que estudio. Que mis oídos estén abiertos a la sabiduría de mis profesores y las voces que inspiran el aprendizaje. Que mi boca sea portadora de palabras de conocimiento y aliento para aquellos que me rodean. Que mis manos se muevan con destreza y precisión al tomar apuntes y realizar tareas. Que mi mente sea receptiva y mi corazón abierto a nuevas ideas y perspectivas. Dios amoroso, te pido que me guíes hacia los recursos y oportunidades que me permitirán construir un hermoso futuro. Ayúdame a encontrar libros, materiales y herramientas que enriquezcan mi aprendizaje y despierten mi creatividad. Ilumina mi camino hacia maestros y mentores que me inspiren a alcanzar mis metas y cultivar mis talentos. En tu divina presencia busco tu guía y protección para que mi educación sea una experiencia en la que florezcan la excelencia, la perseverancia y el amor por el conocimiento. Que mi aprendizaje sea una forma de honrarte y servir a los demás contribuyendo al bienestar de la sociedad. Con humildad y gratitud pongo mi futuro en tus manos, confiando en que me guiarás hacia un camino luminoso y lleno de propósitos. Que cada paso que dé en mi viaje educativo esté bendecido por tu amor y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Y si te gustó esta oración no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos.